Aissana Martínez Cóndez, candidata a Reina Infantil. Epavio de Norte Jiménez, Reina Infantil. Mi nombre es Cobra de Montepartínez y este año me presento a candidata a Reina Infantil aquí en Redoban. Me llamo María Salud Soriano Vera y este año me presento a candidata a Reina Juvenil. Soy María García Cartagena y este año soy una de las candidatas a Reina Juvenil 2023 de Redoban. Pablo Muñoz Martínez. Soy la sultana de la comparsa del Rey Ambre. Mi nombre es Rocío Olló Gómez y soy la moza de la Barraca de la Gramadera. Salud en la fiesta. Pues lo que más me gusta es la coronación y el desfile general. A mí lo que más me gusta de las fiestas es el chupinazo. No sé, creo que es donde más se emociona ya que como es el momento en el que empieza, se reúne toda la gente en la plaza del ayuntamiento y yo creo que es lo que más se disfruta. Las charangas de los feos. Todos los actos me gustan mucho, los días de vaquilla, que estás con tu familia, con tus amigos, el chupinazo que es increíble, se junta todo el pueblo. La Barraca de la Gramadera. Mi acto preferido es la grama, la selección de la grama en el colegio. El desfile general. Pues invito a todo el pueblo y a la gente de alrededores a que vengan a disfrutar de estas fiestas que os lo vais a pasar genial seguro. Que lo disfruten mucho y yo creo que se lo van a pasar muy bien. Todo el mundo está invitado a las fiestas de Redoban, que os lo vais a pasar genial y van a haber actos para todo tipo de personas y de edades. Invito a la gente de Redoban y a la gente de fuera a que vengan a disfrutar de estas fiestas. Todas las fiestas de Redoban son maravillosas, así que yo os invito a todos que vengáis porque son la última fiesta antes de la vuelta a clase, la vuelta a la rutina y para despedir el verano con las fiestas increíbles. ¡Suscríbete al canal!